¡Hey! Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shui Games y el día de hoy les traigo otro mazo más de Legends of Runeterra aquí al canal va a ser un mazo agresivo, de hecho va a ser muy parecido a los mazos agresivos que ya les he traído anteriormente en el canal pero bueno, este está enfocado de una diferente manera, así que vamos a verlo un poquito más a detalle por aquí llevamos 3 copias del Guardián de las Dunas, carta pues bueno tipiquísima para lo que son los mazos agresivos aparte de que nos ayuda a subir de nivel a Sir, llevamos 3 Mi Preciosas que esta carta pues es buena en turno 1 ya que difícilmente nos la van a poder bloquear con alguna otra por el temible llevamos 3 Saboteadoras Legionarias, la cual cuando atacamos infligimos 1 de daño al Netzo enemigo 3 Segadores Bacais para que esté recibiendo más 1 de daño cuando matamos a una unidad 3 Arañas Hogareñas, 3 Artificieras Imperiales para más daño directo al Netzo enemigo Camino Ruinoso, Hechizo Lento, este es algo nuevo del mazo robamos una carta y si matamos a una unidad en esta ronda, drenamos 2 del Netzo enemigo así que pues bueno, sobre todo la vamos a utilizar para ese robo de carta pero pues si matamos a una unidad pues no estaría nada mal tampoco ese dreno al final de cuentas pues es daño directo al Netzo enemigo, no viene nada pero nada mal llevamos 3 Granaderos Legionarios, esta carta con último aliento que igual 1 de daño al Netzo 3 Azir, también es una carta que con este mazo pues puede llegar a subir relativamente fácil de nivel y puede llegar a ser muy poderosa a nivel 2 en el mazo llevamos 2 copias de Draven, otra carta muy buena para mazos agresivos con el ataque rápido y aparte con las hachas giratorias también es muy buena esta carta, bueno sobre todo en esos mazos agresivos como les comenté 3 Fervor Notciano para ataque directo, esta carta a menos que veamos que el tradeo a un esbirro sea muy beneficioso pues lo vamos a hacer a un esbirro enemigo pero la mayoría del tiempo vamos a tratar de hacer este daño a lo que es el Netzo enemigo aunque estemos en desventaja porque puede ser que lo logremos rematar por ejemplo con el Diezmar que es el hechizo que inflige 4 puntos de daño al Netzo enemigo llevamos 3 saquearruinas también buena carta sobre todo le llevamos por el tema del arrollar para poder hacer ahí tantito daño más al Netzo un Darius también obviamente lo llevamos sobre todo por el arrollar aparte de que en turno 6 se supone o nosotros esperaríamos que con el mazo que llevamos pues ya dejemos al rival más o menos como por 10 de vida o menos entonces para que suba de nivel y obviamente ya nivel 10 pues es muy buena Darius con arrollar y llevamos a un capitán farrón por cualquier cosa por si se llegan a complicar un poquito las cositas en la partida pues tenemos aquí algunas cartas para late game que nos pueden ayudar a ganar la partida con estos Diezmares para terminar de rematar al enemigo así que bueno gente como ven este es el mazo aquí está la curva de mana súper agresivo súper agresivo y con alguno que otro recurso por ahí de late game así que pues bueno vamos a probarlo obviamente por acá a ver qué tal se nos da este mazo como les comento al ser un mazo agresivo pues obviamente la técnica es hacer el mayor daño posible en los primeros turnos para terminar de rematar más o menos como a mitad de partida o a late game así que bueno gente pues sin más los veo en las partidas vale ya estamos aquí en la primera partida del video como ven tenemos pues buenas cartas sinceramente yo creo que me voy a quedar con las primeras tres vamos a quitarnos las aquí a ruinas ok guardián de las dunas como ven tenemos muchísimas cartas que podemos poner ahorita al inicio de partida así que de hecho voy a empezar con mi preciosa ya que como les comento pues es algo complicado que nos la puedan defender por ejemplo esa carta pues no puede defendérmela aunque no creo que tampoco lo quiera hacer verdad como ven que dijeron ah debe ser el mazo de Azir Irelia no pues es el mazo de Yasuo no sé que qué lista sea esta con solamente Yasuo en el mazo así que bueno vamos a ver esperemos tener cierta ventaja sobre el rival vamos con saboteadora y yo creo que de hecho vamos con guardián de las dunas también no lo sé no lo sé igual me lo puedo guardar pero bueno vamos a guardárnoslo vamos a guardárnoslo ya que el enemigo no va tan rápido todavía aquí Azir no estaría nada mal araña hogareña tampoco pero bueno vamos a atacar así que vamos a aprovechar nuestra fecha de ataque para poner a Azir de una vez estas dos cartas pues bueno las pudiera poner más en modo defensivo no por el soldado de arena y aquí por la araña 1-1 vale mentor ok entonces yo creo que vamos a atacar con todo gente vamos a ir con todo a ver si defiende algo o a lo mejor me aturde ok decide atacar esta se la va a regresar seguramente ok vamos a ver que más se hace por aquí la regresa ok la retorna normal bueno al menos hace que sobreviva nuestra carta ese retorno no está tan mal como ven el nexo enemigo ya está a 13 de vida aquí tenemos 3 de daño directo tenemos 4 aquí tenemos 7 de daño directo pero bueno necesitamos otro turno más aquí bueno ni modo ni modo pero bueno así al menos pues hizo un poquito su trabajo y pues como les comento necesitamos aunque sea un turno bueno más de ataque para ver si podemos terminar ganando la partida podemos terminar rematando pues al final ¿no? vale ya estamos en ronda 4 como ven tengo más 10 mar yo creo que vamos a ir con araña hogareña y con guardián de las dunas la verdad y con ese yasu yo creo que más todavía así que vamos con araña hogareña vale vale le defendemos aquí el yaso bueno de hecho lo que vamos a hacer es que vamos a matar a nuestra arañita y vamos a hacer de una vez el daño directo al nexo enemigo ahí está nos falta nos falta un poquito más de daño con 2 más de daño ya la armamos con 2 más de daño la podemos armar bien chingón gente así que me dan hasta ganas de atacar de una vez vamos a atacar de una vez ¿por qué? porque con 2 de daño ya la armamos tenemos aquí 2 10 mar vale vamos a ver que hace aturda ¿será que nos aturda? la retira vale normal sigue robando cartita pero bueno nosotros logramos nuestro objetivo gente como ven le quedan 7 de vida al nexo así que no está mal no está mal tenemos aquí ya 10 mar y para el próximo turno pues tenemos aquí ya el otro 10 mar preparado y si todo sale bien si no hay nada por ahí extraño o que se recupere la vida pues deberíamos de estar ya ganando a menos de que tenga algún contrahechizo para lo que es el 10 mar vale no tiene ningún contrahechizo eso es muy muy buena noticia para nosotros ok aturde decide usarlo ya ahorita en vez del próximo turno por ejemplo ah bueno si con yazo pues si vale ok mira interesante darius pero obviamente vamos a tratar de ganar la partida ya con el 10 mar vale y bueno pues vamos de una vez de una vez vamos a ver si podemos ya ganar la partida si no pues tenemos a darius el próximo turno ahí está ahí está gente pues terminamos de rematarlo como les había comentado al inicio del video y bueno ya estamos aquí en otra partida más como ven nos vamos a enfrentar contra Azir Renecton así que bueno vamos a quitarnos todo esto de momento no nos sirve ahorita vamos a ver si encontramos esbirritos pequeños vale vale preciosa bakai no está mal vamos a ver vale ya empieza con el hito de disco solar aguas con este mazo gente nosotros vamos a ir con otra mi preciosa yo creo o bueno si con otra mi preciosa y vamos a ir bueno depende de lo que ponga vale podríamos ir con saboteadora pero mejor vamos a ir con cegador bakai para que no pueda defenderme gente con los temibles no me va a defender nada ahí está perfecto perfecto ya le quitamos 5 de daño al menos tenemos aquí el fervor noxiano por cualquier cosa perfecto tenemos artificiara aquí vamos podríamos ir con artificiara podríamos ir con fervor noxiano no vamos con artificiara de una vez de una vez gente vamos a aprovechar esto y aquí no creo defenderla o bueno quizás si pero bueno de todas formas este no no crecería más uno verdad porque yo tengo que matar una unidad así que no me serviría de mucho no me serviría de mucho así que solo le voy a defender a esta carta de aquí yo creo ahí está nada más vamos a defenderle a su ¿cómo se llama? no me acuerdo cronomante cronomante aspirante vamos a defenderle nada más esa carta y tenemos vía libre para poder atacar guardián de las dunas pero bueno vamos a aprovechar yo creo aparte tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cartas mejor aprovechamos ahorita que no puede poner nada todavía vale aquí podríamos aprovechar y hacer un fervor notciano aquí yo creo que vamos a hacer un fervor notciano vamos a matar a quien matamos gente mira vamos a matar a esta esta carta ya que esta muere esta moriría con la mía esta no moriría con esta así que pues prefiero sacrificarlo y hacerle el daño al nexo directamente vale perfecto le quedan 3 solamente gente con con un hechizo con un diezmar con un diezmar que nos toque vamos eh ganaríamos la partida vamos a ver extenuación ok ok vale aquí yo creo que si tendríamos que defenderle de esta manera uff aquí nos haría bastante daño con el renectón aguas gente con que tengamos tantita suerte con que tengamos tantita suerte gente eh yo creo que robamos uff es que esta carta mira la voy a activar ya que sinceramente no creo matarle a una unidad para poder hacerlo del drenar o sea sinceramente prefiero mejor robar carta y esperar a tener suerte la verdad vale sigue robando también me voy a esperar al próximo turno a invocar estos guardianes de las dunas a ver por favor suerte no uff no hay suerte pero bueno tenemos aquí guardián de las dunas él también vale madre guardián tiene cuatro cartas yo también bueno yo tengo cinco cartas con esta van a ser seis vale hacemos esto gente eh aquí matamos esta carta lástima que no hayamos tenido alguna carta que tuviera más vida pero bueno tiene las mismas cartas que yo entonces pues me va a poder defender todo a ver tiene una dos tres cuatro cinco yo también yo también tengo cinco cartas eh me va a poder defender todo y yo el próximo turno no le voy a poder defender nada eh mejor prefiero guardarme todas las cartas y solo atacar con el soldado así nada más porque si no uff es que le queda uno de vida nada más le queda uno de vida por favor un poquito de suerte un poquito de suerte diezmar bien 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 vamos a ver que hace aquí porfa porfa no ataques directo no ataques directo uff no a ver seis aquí defendemos defendemos y defendemos eh aquí me hace cinco ok nada más me haría cinco de daño vale reenectón sube nivel ok ok no hay problema gente no hay problema esa cosa le faltan tres turnos todavía no hay pedo no hay pedo y bueno vamos a ver si ganamos la partida o no gente la ganamos o no la ganamos gente a huevo y bueno gente pues qué tal les pareció el mazo como ven es un mazo que está en el meta digamos que está en el meta actual del juego no es así de los que está en el top tres por ejemplo de mazos ya hice un video relacionado con ese tema en el canal si no lo han visto se los voy a dejar aquí arriba en una tarjetita para que vayan a ver ese video del meta actual de Legends of Runeterra pero sinceramente no está mal la verdad no veo mal el mazo está muy bien es muy parecido a varios mazos agresivos que les he traído aquí al canal pero bueno está más enfocado a lo que es Notsus Shurima de hecho por eso el mismo nombre del mazo Notsus Shurima agro como ven aquí les vuelvo a mostrar la curva de maná así que pues bueno gente déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció este mazo me gustaría saber si les gustó o si lo utilizarían ustedes en algunas partidas así que ya sabes que si te gustó este video te agradecería mucho que me dejaras un buen like suscríbete al canal para más contenido y sin nada más que decirles los veo hasta el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!